Julio es un mes muy amistoso. Le encanta jugar contigo. Podríamos ser los mejores amigos. Puedes contar con él en los buenos momentos y en los no tan buenos. Julio te hace reír, te escucha, te cuida y está presente cuando lo necesitas. ¡Te tengo! Para eso están los amigos y amigas. ¡Ah, sí, las más! ¡Aquí los tienes! ¡Sí! Julio Súper Amistoso, este mes. En Disney Junior. ¡Gracias!